En el Gran Cañón. As this was what it had led to, in the end, a deserted Martian plain in the dying light, a frenzy effort to escape from his own self. Dimitri Vilenkin, The Air of Mars, 1976. Todo lo que hicimos para llegar hasta aquí, caminar un sendero sideral de arcillas roja y magma solar, respirar un aire que calcificaba a los bronquios y pulmones, descender sin ternura por la labia de la tierra, desacrar con nuestras botas las líneas de vida de manos atávicas, imitar la avaricia cochina de conquistadores, huir como peregrinos encapuchados con una religión vengativa. Diles la verdad. Diles que querías dejarlo todo y fosilizarte en el Gran Cañón. El sol rostizaba lo que éramos. El agua deshabitaba nuestros cuerpos para unirse al río Colorado. Debí traer menos porquerías. Menos de mi divorcio, menos de mi pequeñez humana, menos de mis actos antiéticos, menos de las metidas de pata, menos de los insultos, menos de sentarse de rodillas a llorar en la ducha por todos los perjuros a los seres que creían en mí, que me amaban. Nos resguardábamos de la abrasión en las sombras de las piedras. Tomábamos microsiestas escuchando el susurro del cañón. ¡Lárguense! Con cada respiro, el aire del Gran Cañón nos esculpía. Nos quería memoriar con su escritura de escorpiones y cascabeles. Vi tu sueño y mi sueño, mis concavidades de arcilla, pulida por masas de arena y viento. Mis bronquios eran listones de ocre y terracota. El desierto me llenaba y la vida me abandonaba. Luego nos adentramos por el túnel hacia el puente colgante y nos tiramos al helado colorado, cristalizada la sangre, ungiéndonos junto a los primeros habitantes. Esa noche en el campamento de Bright Angel, espectros ardientes neolíticos exfoliaban nuestras falsas armaduras. La dermis sintética volaba en flecos. Aquí abajo, artimañas y artificios no te salvan. Solo el frío riachuelo. Ascendíamos por el sendero de Víbora al campamento Cottonwood. En el Gran Cañón, la vida depende del agua y de los pasos. Fragmento de entrada del diario del 27 de junio de 2016. Ya éramos cuadrúpedos. Dependíamos tanto de nuestros trekking poles. Cada paso calculado a la vez. Cada paso valía una vida. Nuestras vidas dependían de cada paso. Uno mal hecho podía representar la muerte. Siempre odiado la repetición. Las tareas monótomas y mecánicas. Y aquí había que repetitivamente decidir dónde iba cada trekking pole. Dónde iba cada pie. Miles de veces. En el Gran Cañón, la vida depende del agua y de los pasos. Hasta que llegamos al oasis. La madrugada siguiente salimos a ganarle al sol. Trotamos entre venados pastando rocío. Entre escorpiones izando su ponzoña la aurora. Entre otros. Entre los muertos inquietos. Y el sol rugía enrosado. Queríamos ganarle al sol. Y una meseta que parecía la última levantaba otra más altiva. Una sobre otra asfixiaba nuestro ascenso. Y poco a poco el dorado y los ocres se ensalzaban. Y nosotros. ¿Cuánto nos falta? Para morir deshidratados por el sol. Nada. Ascendíamos veloces. Mas la asfixia nos derrumbaba. Es imposible conquistar este planeta. Es imposible reclamar esta tierra marciana. Es tocarla con un acero. Y adueñarla con una bandera. Leerle el requerimiento de conversión y sujeción. Esta tierra te doma. Y el sol te diseca. Y cada palabra, mi amor. Hay que ahorrarla. Cada buche de agua es el último. El sol salta como puma de lava a devorar gargantas. Adentro de esta hendidura terrestre. Del vientre fósil de la madre tierra. No hay eras humanas. Tú y yo somos la milésima unidad de nada. El gran cañón nos exploró. Y nos regaló la vida.